La cifra que ellos están manejando es 8... Camegio Octavio de Lechería, la sociedad civil salió a las calles en contra de la Asamblea Nacional Constituyente. Los habitantes de la jurisdicción se encuentran realizando cierre parcial de una de las vías de la avenida, así como pinta de murales. Nina Martínez nos amplió la información, te escuchamos. Gracias estudio por este nuevo contacto, lo hacemos desde la plaza de Puerto Príncipe en Lechería, donde la sociedad civil salió a las calles trancando una de las arterias viales principales del municipio Diego Bautista Urbaneja, en contra de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. La sociedad civil se encuentra realizando pinta de murales, esta es la información que manejamos a esta hora y con ella retornamos al pase al estudio en Caracas. Gracias Nina, seguiremos pendientes, los invitamos a que continúen con nuestra programación. Gracias.